Vanessa Nakafela, Greta Thunberg de África, fue eliminada de una fotografía que dejó solo a jóvenes blancas en el liderazgo de la movilización ambiental. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Venezuela, todo eso. No hay nada escrito ni nada verbal, son montajes que hicieron. La semana pasada se realizó en Bogotá una audiencia para solicitar la detención del coronel del ejército, hoy retirado, Jorge Armando Pérez Amésquita. Acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, que sucedió en abril del año pasado en una vereda del Catatumbo. Por los cuatro mil hombres, te tengo el honor de comandar, les pido perdón. El asesinato de Dimar se convirtió en un caso de notable atención pública en Colombia del exterior, cuando la comunidad de la vereda en que vivía Dimar encontró el cuerpo de la víctima minutos antes de ser sepultado en una tumba improvisada en la montaña. Defendiendo su buen nombre, su honor. La fiscalía y la procuraduría le pidieron al juez que ordene la detención del militar por las pruebas que obran en su contra. En un audio que está en el expediente, el militar habría dicho que no le servía una persona capturada viva. El coronel amenazó a varios testigos para que callen lo que saben o lo que hicieron. Totalmente inocente. La agresividad del implicado en los audios y chats de conversaciones con sus hombres apareció también el día de la audiencia, pero esta vez contra los reporteros gráficos de varios medios que cubrían el proceso. Esta foto fue tomada en el momento en que el coronel Pérez Amézquita se dirige a los periodistas que hacían el registro visual de la audiencia. Como ellos aprovecharon la salida del coronel al corredor para poderlo fotografiar, este con gestos y palabras obscenas hizo además de bajarse los pantalones frente a ellos para intimidarlos con su grosería. No es el único momento en que pareció sentirse retador en lugar de arrepentido. En esta otra foto del diario El Tiempo se le ve casi triunfante y como si celebrara un acontecimiento feliz. Si así se muestra el coronel cuando su destino depende de un juez que puede decretar su captura, ¿cómo sería el militar cuando tenía el mando en el catatumbo? Ver y no creer.